Ahora, saludando, espero estén todos bien, Darwin Rodríguez, Díaz Auro. En esta ocasión les quiero mostrar el próximo proyecto que tengo en mente. Compré este carrito y, bueno, como pueden ver tiene un choquecito al frente, voy a mostrarle. Tiene un choquecito al frente, entonces este es el próximo proyecto que vamos a estar haciendo. Es un Subaru impresa del 2009, ¿ok? En la hatchback solamente tiene un golpe en el frente. La parte de atrás está bien. Aquí esta puerta tiene un golpecito acá, no sé si voy a reparar ese golpecito o no. No es necesario, pero posiblemente voy a estar reparando ese golpecito, ¿ok? Pero el problema está en el frente, ¿ok? Y esto es lo que vamos a estar reparando, ¿ok? Como pueden ver el bumper se rompió. ¡Ups! El bumper. Acá se dobló para atrás, acá está doblado acá, acá se arrugó también, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar montando la máquina de... Aquí pueden ver también que se arrugó acá, entonces eso hay que jalarlo. Entonces las luces no sirven. Hay que cambiar las luces, hay que enderezar esto. No sé si le cambiaré el raidero o soporo o no, posiblemente no lo cambie, posiblemente solamente lo enderece. Y eso sea todo lo que haga. Lo enderece, le tengo que cambiar el hood, jalarlo, jalarlo, ponerlo, alinearlo bien, cambiar el bumper, el grill. Y en un par de días estamos corriendo, si Dios quiere, ¿ok? Ya ustedes saben. Vamos a montarle la máquina de enderezar para empezar a enderezarla de una vez. Ok, ahora vamos a subir la máquina para poder rodarla y meterla abajo del carro. ¡Suscríbete al canal! 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 y al agua.